Historias, lugares, anécdotas, vivencias, forman parte del imaginario de los santafesinos. Por ello, tienen reservado un lugar en las memorias de Santa Fe. Un hecho policial conmocionó a la comunidad de Sauceviejo hace unos 90 años. Fue en la primavera de 1929 cuando el hijo de un humilde pescador fue secuestrado. Lo raro de la cuestión es que el secuestrador obligó al niño a vagar junto a él durante casi un mes. En ese verdadero raíz, el pequeño acompañó al malhechor en robos a ranchos y viajes en canoa por la zona de las islas. Las crónicas de la época daban cuenta que el chico de 13 años fue engatusado por un hombre de apellido Muñoz. Al parecer, el rapto se concretó bajo una falsa promesa de ir detrás de una aventura. Los diarios de aquel entonces caracterizaron a Muñoz como a un sujeto de 38 años, con frondoso prontuario, hurtos, lesiones y desorden en su haber. El joven fue llevado en contra de su voluntad hacia Matilde. Luego, sucesivamente, fue trasladado a San Carlos, La Rechea y Campo Maciel. En esa última localidad, el captor robó una lancha y ambos se dirigieron a Coronda, donde trabajaron durante dos jornadas en una quinta. Más adelante, estuvieron en la isla Punta Piedra y cruzaron a Puerto Aragón, donde Muñoz robó unos cerdos para finalmente llegar a Puerto Diamante. En esta última locación, el delincuente se hizo de un arma de fuego para internarse después con el menor en la zona de Islas. La historia continuó con la denuncia del padre del menor secuestrado y el accionar de la policía. Al momento de rastrear al secuestrador, entró en escena un tercer personaje, que resultó fundamental para la resolución de la trama. Se trata del comisario de Santo Tomé, un tal Vicente Chaparro, quien tras diversas pesquisas logró finalmente dar con la pista del prófugo. Antes, los policías tuvieron que recorrer alrededor de 500 kilómetros en automóvil, canoa y lancha. El final de la historia lo ubica al oficial Chaparro en la zona de las islas ubicadas entre Diamante y Victoria, en la vecina provincia de Entre Ríos. Allí, esperaron con paciencia a Muñoz, quien apenas llegó en su canoa, fue sorprendido a punta de pistola. Cuando vio que estaba rodeado, el malviviente decidió entregarse al grito de ¡No me maten! En el mismo momento, el adolescente fue rescatado tras casi un mes. Fue devuelto a su familia, que lo aguardaba en Santa Fe junto a una multitud expectante. Al ver desembarcar a Muñoz, el padre del joven explotó en frases de indignación y abriéndose paso a empujones, intentó agredirlo. El hombre se calmó tras ver aparecer a su hijo. Y así pasó esta memoria de Santa Fe, con el recuerdo de un secuestro ocurrido en Sauceviejo y protagonizado por un paria de la década del 20. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escuchá toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com El Litoral Podcast CC por Antarctica Films Argentina